Bueno señores, nos ha tocado el Atlético de Madrid después de hacer el segundo sorteo de la Champions League. La verdad es que yo nunca en mi vida había visto que la UEFA se equivocara en algo así. Lo veníamos cantando que ellos querían arreglarlo para que saliera PSG vs. Manchester United, para que fuera Messi vs. Ronaldo. Ellos pudieran hacer un montón de plata con ese partido. Y al parecer, en mi opinión, esa vaina estaba arreglada. Eso estaba totalmente arreglado y me van a venir con el cuento de que hubo un error técnico en el software. Yo soy programador, yo armo software. Y ese software que ellos usan lleva años y años y años de existencia con las mismas reglas. Y nunca ha tenido lo que se conoce un bug. Un bug vendría siendo un error en el sistema. Esos sistemas son probados millones y millones y millones de veces. Hasta tienen otros programas automáticos para probar que esos sistemas no fallen. Con que me vengan con la excusa de que el software de ellos falló técnicamente, es una total mentira. Eso es un software súper sencillo. Nada más hay que hacer un sorteo y los equipos que no pueden cruzarse, no pueden cruzarse. O sea, no hay mucha ciencia ahí. Y para que venga con ese cuento de que es un error técnico y por eso que hay que volver a repetirlo, que no sé qué. Eso, la UEFA es una mafia y esa vaina totalmente está arreglado. Pero bueno, no tenemos pruebas verdaderas, así que mejor no le vamos a meter en mente al tema. Nos tocó el Atlético de Madrid. Yo hubiera preferido el PSG. Entonces, nos tocó, yo creo, que el peor equipo que nos podía tocar. ¿Por qué? Porque el Manchester United no le va bien contra equipos que se meten atrás en su área. Que se ponen a defender con los 11. Y el equipo de Cholo Simeone es de esos que le encanta meter a los 11 jugadores atrás a defender. Y agarrar a los otros equipos en la contra. Entonces, ese duelo, la verdad, no me gusta. Era el equipo que yo quería evitar. Yo prefería cualquier otro equipo que no fuera el Atlético de Madrid. Pero bueno, es lo que es. Y hay que frentear, hay que frentear. Y pienso que nos puede ir tanto bien como mal. Es un sorteo sumamente difícil. Lo bueno es que Cristiano Ronaldo tiene una cantidad estúpida de goles contra el Atlético de Madrid. Y va a venir con mucha confianza de que va a querer eliminar al Atlético. Sabemos el famoso hat-trick que le metió al Atlético en Turín con la Juventus y los eliminó. Así que, por ese lado, es algo positivo. Pero no me gusta el fútbol del Cholo Simeone. Es un fútbol sucio, un fútbol rudo. Y se pone a hacer marañas ahí en la línea de los técnicos. Que se a perder tiempo con el balón. O sea, es puro fútbol sucio. Y bueno, vamos a ver qué se trae Ragny con esto. Y ni modo. Al City le tocó muy fácil. Al Bayern le tocó muy fácil. Al Chelsea le tocó muy fácil. El otro todo lo interesante es el de Liverpool-Inter. Pienso que va a pasar Liverpool ahí. Pero igual está difícil. Y bueno, nos tocó el Atlético. Vamos con todo. En otras noticias dicen que algunos jugadores del Manchester United y algunos técnicos tienen COVID. Entonces el partido contra el Brentford peligra. Es el partido de mañana. Como no pudieron entrenar ni ayer ni hoy. Y todo Carrington, que es el lugar donde se entrena, está cerrado por COVID. Al parecer puede que muevan el partido a otra fecha. Ya que no pudieron entrenar y algunos miembros del equipo tienen COVID. No estoy seguro quiénes son porque no lo anuncian por las reglas de la Premier. Solamente la Premier sabe quiénes son. Entre los que yo pienso es Matic, es uno 100%. Segurísimo que Matic, porque había reportado que Matic tenía fiebre hace unos días atrás. Y seguro era el COVID. Aparte de Matic, no sé quién más puede tener. Creo que el equipo que viajó al Norwich City, ninguno de ellos está contagiado. Tiene que ser otra gente que se quedó. La gente que jugó con Matic en el partido de la Champions. Entonces, bueno, veremos. Esperamos que todos estén bien. Y yo preferiría no aplazar ese juego. Pero bueno, ya no depende de nosotros. Vamos a ver qué tal, si se va a aplazar o no se va a aplazar. Pero espero que ningún jugador crítico de titular de la plantilla esté con COVID. Y pobre Ragnic que viene a un equipo candela. Que la situación está fuerte y ahora le va a tocar esto de COVID. No tiene casi ni días para entrenar. El año pasado más o menos para estas mismas fechas al City le dio COVID. Y ellos estuvieron como dos semanas casi sin jugar. Y bueno, vivimos en un mundo así ahora. No podemos hacer nada. Esperemos que todos los jugadores estén bien. Y vamos con todo mañana contra Brentford. Si es que se da el partido. Si no se da el partido, bueno, ni modo. Habrá que posponerlo para finales de temporada o unas fechas por allá. Que podría llegar a pesar hasta mucho más. Porque si avanzamos en Champions, esas fechas van a estar muy saturadas. Y podría ser hasta peor. Pero bueno, lo bueno sería, creo, que le dan un poquito más de tiempo a Ragnic. Para planear cosas y eso. Y no le cae partidos tan seguidos. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Denle like al video y suscribirse por favor. Nos vemos. Muchas gracias.